En Rodríguez Clara se ve y se vive el progreso. En materia de educación se destaca la construcción de la primera etapa del Instituto Tecnológico, el andador peatonal y la ampliación del alumbrado público con tecnología de LEDs, así como la construcción, rehabilitación y equipamiento de aulas, sanitarios y desayunadores escolares. Además, a través de la Reforma Educativa y Escuelas de Excelencia, hemos fortalecido las acciones educativas para garantizar a la comunidad estudiantil óptimas condiciones para su desempeño escolar. Gracias, Amanda, porque estoy muy contenta que hiciste los baños, están bien bonitos. Hola, Amanda, gracias por nuestro desayunador, quedó muy bonito. Quiero dar gracias a Amanda Gasperín porque nos hizo este desayunador. Ahora nosotros podemos comer y sin necesidad de preocuparnos de que nos tiren nuestra comida. Gracias, el salón de clase. El arquitecto Amanda nos mejoró la escuela. Ya tenemos nuevos baños, más color y muchas cosas más. Podemos ver ya un sueño que se ha ido construyendo desde hace años. Señora Armanda, muchas gracias por este gran apoyo, por impulsarnos a ser mejores jóvenes y por estas instalaciones que la verdad nos servirán mucho, mucho. Muchas gracias, arquitecta. ¡Se ve y se vive el progreso!